Es que debes de hacer esto, debo verlo. O sea, lo que le mando a usted, que tiene que ser. ¡Qué chingada! El día de hoy, en la casa de los famosos, es inevitable la eliminación del día de mañana. Tanto así que incluso ya la producción confirmó que la bronca será eliminada. Por lo cual, pues directamente, Alice, a través de su publicación, publicó un fragmento de un productor. La cuenta incógnita del manager de Cristina, Oscar, volvió a colocar en sus historias lo que piensa hacer mañana. Este señor, junto con producción, se burla de la audiencia todo el tiempo. Es el plan de fraude que tienen pensado desde que bronca ganó la salvación. Sencillo, si la bronca se salva, se va a Lesca. Si la bronca salva a Lesca, se va a la bronca. El manager de Cristina ha estado burlándose desde hace tiempo. De las personas, informando los planes que quieren. Kiren, Sandra y ejecutivos de Telemundo tienen cada semana para llevar a Cristina a la final. Los disfrazan de predicciones, haciendo creer que es solo un comentario falso. Al mismo tiempo, Guti, quien también, por ser nomina, sabía que producción tenía pensado hacer su primer fraude el 25 de marzo. Sacando a Dame, ya colocó la misma frase que colocó la semana pasada, cuando pidió votar por Alfredo, esta vez por bronca. Con la misma frase, yo sé lo que les digo, a votar por bronca. Y bueno, para terminar, remató. Tienen una cláusula que dice que se reservan el derecho de revisar las votaciones y hacer cualquier cambio que consideren pertinente. Aunque venden al público votaciones legales, se escudan en esta cláusula para hacer fraudes. Por eso la presión social es importante. Pero ante los ojos de cualquiera, bronca es la que tiene menos votos. Así que otra vez, Cristina se va a quedar. Y bueno, pues simplemente ya es como que el adelanto de lo que va a pasar mañana. Cualquiera se daría cuenta de esto. De mi parte sería todo. Nos veremos en un próximo video. ¡Gracias!